Olam 7 Televisión Internacional presenta Sanando, educando y reconciliando Muy buen día tenga cada uno de ustedes Queremos darle una cordial bienvenida a su programa de estudio de las cortesías bíblicas En la cual cada semana destacamos un tema de la Biblia que nos conecta a la vida espiritual de nuestros tiempos A cada uno le mandamos un cordial abrazo Le queremos dar una cordial bienvenida al hermano Sebastián ¿Cómo está usted hermano Sebastián? Gracias a Dios, bien hermana, ¿y a usted cómo le va? Muy bien, gracias Es un privilegio tenerla con nosotros Y agradecer a Dios por la vida que nos da todos los días También el privilegio que nos da de cuidar cada una de nuestras salidas y aún al regresar a casa Bienvenidos hermanos, a ustedes les deseamos lo mejor Este lindo sábado que está entrando ya En otros lugares ya entró Bendiciones que Dios les acompañe Y también le vamos a dar una cordial bienvenida al hermano Gerardo Y gracias, le queremos dar las gracias por aceptar nuestra invitación Y también porque siempre está dispuesto a ayudarnos Que el Señor lo bendiga, bienvenido hermano Gerardo Muchas gracias hermana por la invitación que usted me hace Para mí es un placer estar aquí Y a nuestros amigos y hermanos que nos acompañan a través de los medios de comunicación Sean bienvenidos Esperamos que este tema que hoy vamos a tratar Pueda ser de gran bendición para cada uno de nosotros Y aquellos que nos están viendo tal vez a través de los medios de comunicación Si por allí sale de repente el número de teléfono Por favor comuníquese con nosotros y háganos saber Que le están pareciendo estos temas Para nosotros es importante saber Y las opiniones de ustedes son bienvenidas Así que muchas gracias Y que tengan un feliz sábado Que Dios los pueda bendecir Y que el Espíritu de Dios nos pueda capacitar Y que su palabra que va a ser presentada pueda hallar corazón Cabida en los corazones Que Dios les bendiga Así como siempre tenemos la costumbre nosotros De comenzar este programa con una oración Le vamos a pedir al hermano Gerardo Que nos siga con una pequeña oración Padre Santo, alabado, glorificado sea su nombre Muchas gracias le damos Señor Por una semana más de trabajo que nos ha dado aquí en esta tierra No hay palabras que salgan de nuestra boca Como agradecerle Señor Tantas bendiciones que usted derrama sobre cada uno de nosotros Señor en esta hora rogamos la presencia de su Santo Espíritu Que su Santo Espíritu Padre nos ilumine Y que nos capacite Y que nos dé entendimiento, sabiduría Como presentar su palabra Y que su Espíritu Santo pueda dirigir nuestras mentes Le pido por cada una de las personas Que en este momento se han conectado Y por aquellos que aún Se van a conectar Que su Santo Espíritu Señor También les pueda abrir la mente a ellos Para que ellos puedan entender Lo que hoy vamos a presentar Le rogamos Señor Que se quede con nosotros Y que su nombre pueda ser honrado y glorificado Gracias Señor En el nombre de su Hijo amado nuestro Señor Jesucristo Amén Amén En esta ocasión La lección se titula Una apelación conmovedora Y la verdad es que el título es muy bueno Porque el hermano Pablo está apelando al hermano Timoteo Que siempre construya su carácter Y que sea semejante al de Cristo ¿Por qué? Porque su carácter es un modelo Para todos aquellos que están alrededor de él En aquel tiempo Y no solamente para aquellos entonces Sino que para hoy en día Es un excelente ejemplo Y una buena sugerencia Para cada uno de nosotros Como cristianos también Bueno hermano Sebastián La lección está tan interesante Que vamos a comenzar Con el versículo de memoria Y el versículo de memoria está en 1 Timoteo Capítulo 6 Versos 17 Y dice A los ricos de este siglo Manda que no sean altivos Ni pongan la esperanza En la incertidumbre de las riquezas Sino en el Dios vivo Que nos da todas las cosas En abundancia Y que la gocemos O sea que el Señor nos da Cada una de las cosas que nos dan Es para que nosotros la disfrutemos Pero también Para que podamos compartir Hermano Sebastián ¿Qué consejo se le encarga personalmente a Timoteo Para que haga? Al fiel cooperador Del apóstol Pablo Este joven Timoteo Siendo que Él ya había dado testimonio De que era un hombre de Dios Y eso se registra ya En el capítulo 16 Del libro de los hechos En el versículo 1 y 2 Por ahí Cuando el apóstol Pablo Andaba reclutando Colaboradores Para llevar a cabo El evangelio Conforme a él Se le había pedido También Teníamos un grupo de Otros apóstoles También Después llegó a Derbe Y a Listra Y aquí estaba allí Un discípulo llamado Timoteo Hijo de una mujer judía Fiel Más de padres griegos Versículo 2 De este Daban buen testimonio Los hermanos Que estaban en Listra Y en icónico Imagínense ustedes La calidad de ministro Al cual El apóstol Pablo Se estaba dirigiendo Pero nunca es tarde De un apóstol Bastante Mayor Y acreditado Por la experiencia Del apóstol Pablo Siendo que En primera de Timoteo Capítulo 6 Versículos 9 y 10 Se había estado Considerando una situación Que se prestaba Para ese tiempo Y el apóstol Pablo Quería aconsejarlo Fuertemente Porque los que quieren Enriquecerse Caen en tentación Y lazo Y en muchas codicias Locas y dañosas Que hunden a los hombres En perdición Y muerte Versículo 10 Porque el amor Del dinero Es la raíz De todos los males El cual codiciando Algunos Se descaminaron De la fe Y fueron Traspasados De mucho dolor Ahora bien Fíjense ustedes Aquí tenemos A este joven Con una gran responsabilidad Para guiar Una iglesia De la cual El apóstol Pablo A menudo Estaba ausente Pero como él Confiaba En el liderazgo De él Entonces Él quería Recalcarle Un poquito Las cosas En las cuales Por mucho Que se mencionara O fue ese tentativo A él No le fuera Afectado Vamos a leer El versículo 11 Ahora De 1 Timoteo 6 Y vamos a ver Las cualidades Que ahí se mencionan Para uno Que ministra La causa de Dios Dice Más tú Oh hombre De Dios Huye de estas cosas Y sigue la justicia La piedad La fe La caridad La paciencia La mansedumbre Como mínimo Son seis cualidades Allí Que es un precioso Tesoro Y adorno Para un dirigente Eclesiástico Por eso El apóstol Pablo Apela a él A que Vaya A la consagración El que El que se identifica Como un siervo De Dios La iglesia Pone El peso De la responsabilidad Y la confianza En él Y de él Espera Que cumpla Los requisitos Que la iglesia Espera de él Así que Tomando en cuenta Todo esto El apóstol Antes de Partir a otro compromiso Porque él era evangelista Entonces Le encamina Y le dice Quiero que Haga de ti Todas estas cualidades Pero huye De la riqueza No te metas En asuntos Que Entran en codicia Por obtener riqueza Porque eso Te puede perder Así que La consagración Es lo primero Que va a haber Una Feligresía En un líder Y es de importancia Mayor En el líder Está bien Consagrado Es un privilegio Conversar con él El tiempo No se siente Quiero leerles De Un libro Que se llama El camino a Cristo En la página 69 Y el punto 2 Hablando De la consagración Dice Consagrate a Dios Todas las mañanas Haz de esto Tu primer trabajo Sea tu oración Tómame Oh Señor Como enteramente Tuyo Pongo todos Mis planes A tus pies Su providencia Podrás así Poner cada día Tu vida En las manos De Dios Y ella Será cada vez Más Semejante A la de Cristo Estas seis cualidades Que menciona El versículo 6 Esas cualidades Las tenía El gran maestro El Señor Jesús Por eso es que A Cristo Jesús Aún los líderes Que no le tenían Muy buena Gana A él En el corazón De ellos Latía un anhelo Un deseo De volverlo a escuchar Entre esos Estuvo Nicodemo También Él dijo En una ocasión Sabemos Que tú eres Enviado de Dios Sabemos Que las cosas Que tú haces No las puede hacer Ni un hombre Si no le acompañara El Espíritu Divino Y así Podríamos hablar Mucho más Pero quiero dar La oportunidad A la hermana Hermano Gerardo Algún comentario Bueno Estamos hablando Acerca De las riquezas Será que Las riquezas Son malas No No son malas Lo que pasa Es de que La persona En lugar De confiar Más En el En el dueño De las riquezas Confían más En sus riquezas Aquí hay una historia Aquí De en el En San Mateo Capítulo 19 Del versículo 16 Al 24 Dice la historia Así Dice Entonces vino uno Y le dijo Maestro Bueno Que bien haré Para tener la vida Eterna Él le dijo Porque me llamas Bueno Ningún hay bueno Sino uno Dios Mas si quieres Entrar En la vida Guarda los mandamientos Y le dijo ¿Cuáles? Jesús le dijo No matarás No adulterarás No No hurtarás No darás falso testimonio Honra a tu padre Y a tu madre Y amarás A tu prójimo Como a ti mismo Y el joven Le dijo Todo esto Lo he guardado Desde mi juventud ¿Qué más me falta? Jesús le dijo Si quieres ser perfecto Anda Vende todo lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás tesoros En el cielo Y ven Y sígueme Y oyendo El joven Estas palabras Se fue triste Porque tenía Muchas posesiones Aquí miramos Como En algunas personas El 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 tener mucho Muchas posesiones O mucho dinero Les hace daño Si Por eso es que Mira lo que dice En 1 Timoteo Capítulo 6 Verso 11 Dice Más tú Hombre de Dios Huye de estas cosas Y sigue la justicia La piedad La fe El amor La paciencia Y la mansedumbre Y el contexto Está en el En el versículo En el versículo 10 Pablo le dice ahí Por qué Por qué razón Él debe de huir De huir de todas esas cosas Porque lo pueden desviar De Del plan de Dios Sí Porque el amor al dinero Es la raíz De todos los males Dice Así es El cual codiciando Algunos se extraviaron De la fe Y se traspasaron Con muchos dolores Y miramos hermana Como hay personas Que tienen dos o tres trabajos Porque ellos Solamente están afanados O solamente el pensamiento De ellos es Hacer masas de dinero Duermen pensando Cómo hacer dinero Despiertan Pensando cómo hacer dinero O sea La mente de ellos Está solamente En cómo generar más dinero Por eso Pablo aconseja a Timoteo Que no se deje Atrapar de estas cosas Sí Porque nos pierde Del cometido Por el cual Dios Nos ha llamado Así es Yo pregunto hermana Sí Usted que estudió esto ¿Es tentativo El dinero? Oh sí Bastante Es bastante tentativo Fíjense que nada menos Yo ayer estaba platicando Con un compañero de trabajo Que él Tiene apenas 50 años Y ella Él ya tiene tres casas Todos Todas sus casas Están pagadas Nada más Lo que paga Son los impuestos Me estaba contando Pero desde su juventud Él comenzó a trabajar Y a ahorrar Él no se iba a pasear Sus papás le decían Vete a pasearte Disfruta del trabajo No, 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 no Y él seguía trabajando Hasta el día de hoy Dice que él en su juventud Tenía tres trabajos Ahora solo tiene una Porque él piensa Que ahora ya tiene Suficiente dinero Para retirarse Ahora mi pregunta Es esta ¿Lo piensa hacer? Tiene 50 años Todavía le falta Para retirarse El problema es que A ver si llega Porque Nosotros podemos Acumular dinero El problema es que Si a lo mejor Para este tiempo De retiro Estemos nosotros Vivos aún No, y es que Hay consejos sabios De los Inversionistas De los que Estudian economía Dicen ellos que Es sabio Retirarse temprano Para poder gozar Con el brillo De la mente Pues Panorama Correcto De todo Disfrutar la vida Bueno Si se retira Un así como Este Mi compañero De trabajo Ha hecho De que ha acumulado Dinero Desde su juventud Ahora dice Ahora yo ya Me podría retirar Pero puedo Seguir trabajando Entonces Si él ya está Preparado Si la persona Está preparada Bien se puede Bien se puede La persona Este Retirar El problema Es que Personas como yo Que viven De lo que Al día De lo que se gana Y estamos Esperanzados A que Retirarnos Para que Nos Poder sobrevivir Con lo Que hemos ganado Del retiro Entonces Ahí está el problema Que Aquí hay una ley De que si no llegamos Si nosotros Nos retiramos A la fecha A la edad Indicada Por el gobierno Entonces No nos dan Completo El retiro Nos quitan Como el 40 O 20 O 30 Creo yo Y que vamos a hacer Con ese poquito Dinero Si cada vez Cada año Que pasa Todas las cosas Van aumentando Porque Hay tantas Hay tantos Ancianos Que Que mendigan Un pan Porque Tantos Ancianos Que están A expensas Que además De que Con lo que reciben Pagan casas Pero ya no les alcanza Para los demás Que es lo del sustento Me iba a decir algo Hermano Gerardo Yo le iba A dar otro comentario De aquí Pero Mejor vamos a seguir adelante A ver Yo puedo dar un poquito Más adelante Yo lo tengo en Lucas Ok Seguro Hablaba del retiro Aquí está Una historia También de un señor Que tenía mucho dinero Y vino por él En la noche ¿Cómo se llama La que vino por él En la noche? La muerte Algunos la llaman Santa Ah Acércate El micrófono Bueno Acordémonos Que este Este era Un Un rico ¿Verdad? Y joven Cuando le invitó Cuando Cuando le preguntó A Jesús Que qué podría hacer Para salvar su vida Era algo tan sencillo Sin embargo Él no lo quiso hacer Ese es el tipo De consejo Que le da El hermano Pablo A los ricos Pero todavía La verdad Que eso no es No es el tema Pero Dígame Y hermana Este A él Le pudo más Las posesiones Que él tenía Que lo que Jesús Le estaba ofreciendo Jesús le estaba ofreciendo La vida eterna Y él pensó Más en lo que Él poseía Que en lo que Jesús le ofreció Les haré una pregunta A ustedes dos Como yo les digo Que el dinero Es tentativo No importa La masa de dinero Que usted vea O le pongan ahí Usted Cambiaría El conocimiento Y el temor De Dios Que usted tiene Y que yo tengo Por una Masa de dinero Es que Hermano No vaya muy rápido A los dos le pregunto ¿Quién toma la palabra Primero? Rápido Es que Hermano El dinero es tentativo Usted lo acaba de decir Por eso le dije Y más si lo miramos En En masa Imagínese Nosotros Que vivimos al día Y de repente Miramos Tres, cuatro millones De dólares Que podemos Disponer de ellos Imagínese Quién Nosotros estamos Apuntando A este joven rico Pero ¿Qué tal Que si Viniera también Una cosa De esa A la vida De nosotros ¿Qué haríamos? Buena pregunta Si no Es para comentar Bueno Porque ¿Histe huevo la salvación? Déjeme decirle Algo Yo voy a contestar Como alguien más Me dijo Hace poco Me dijo Hermana Este Anímese Y le digo Yo no soy De las personas Muy ambiciosas Yo no soy De las personas Muy ambiciosas Sí Yo soy Bien conformista Y bien Hasta mi esposo Me ha dicho Contigo voy A la quiebra Porque Si yo tengo Pan y comida Con eso Yo estoy bien Contenta Y un vestido Que ponerme Yo contenta Pero como Nunca he visto Una cantidad De dinero Bastante Pues quién sabe Y otra pregunta Entonces Si a usted Se le da Usted era tranquila Ahorita Vino y Estacionó Su carrito Por ahí Todo Y anda bien Tranquila Que le parece Si Del grosor De esta De esta Biblia Se le dan Dos paquetes De apuro De afiel A usted En su mano Su estado De ánimo Como comienza A salir de aquí ¿Se siente segura? Quién sabe Yo nunca he visto Una cantidad De dinero así No sé Cómo actuaría O sentiría Que ya Debería tener Usted El guardaespalda Que la cuide Son las cosas Que se vienen A la cabeza Vamos adelante Eso no sé Nunca he tenido Tenido dinero Tanto dinero Nunca lo he visto Así es que no sé Hermano Para qué le digo Que sí Si no Ok Ahora Hermano Gerardo En lugar de la lucha De los codiciosos ¿Qué lucha Debía Pelear Timoteo? Bueno Vamos a Vamos a mirar Allí En primera De Timoteo Capítulo 6 Vamos a ver El versículo 11 12 12 Es la última Parte del 11 No No El 12 Ok Entonces Esa es la tercera Pregunta No Ok Bueno Entonces Vamos a Mirar Versículo 12 Y Vamos a ver Qué dice La palabra De Dios Versículo 12 Dice Pelea la buena Batalla de la fe Echa mano De la vida Eterna La cual Asimismo Fuiste Llamados Y habiendo Hecho la Buena profesión Delante de Muchos Testigos Pablo Aquí lo que Le aconseja Timoteo Es de que Pelee la buena La buena Batalla de la fe Yo creo Yo creo que Esto es lo más Importante en el Cristiano Hermana De 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 nosotros Luchar La buena Batalla de la fe Y echar mano De la vida Eterna Yo creo que No hay otra Cosa más Importante Para todo Cristiano Tener estas Cualidades Como las Tenía Timoteo Porque este era Aquí Pablo Está hablando De De Timoteo Y le está Pues está Aconsejando A Timoteo Pero ahora Estos consejos Ya no son Para Timoteo Son para nosotros Para nosotros Así es Verdad Esto Yo no sé Si el hermano Quiere Comentar algo Miren Es muy fácil Irse por el camino Más fácil Así es Conveniente A lo cual Habíamos estado Acostumbrados O sea El estado Carnal Más el cristiano Tiene que Someterse A otro Deber Que tiene que ver Con pelear La buena batalla ¿Por qué? Porque tiene que Pelear una guerra Terrible con el mismo Vea lo que dice Lucas 9 23 En adelante Lucas 9 23 En adelante Dice Y decía A todos Si alguno Si alguno Quiere venir En pos De mí Niegue A sí mismo Y tome su cruz Cada día Y sígame Versículo 24 Porque cualquiera Que quisiera salvar Tu vida La perderá Y cualquiera Que Perdiere su vida Por causa De mí Este La salvará Ahora Ahora Frente a las tentaciones Frente a cualquier Oferta Grandiosa Que se le haga A una persona Yo quiero leer Otro pensamiento Que está En la página 43.2 Del camino A Cristo Aquí el mejor Ejemplo Es el maestro Y dice así La guerra Contra nosotros Mismos Es la batalla Más grande Que jamás Se haya reñido El rendirse A sí mismo Entregando Todo A la voluntad De Dios Requiere Una lucha Más Para que El alma Sea Renovada En santidad Debe someterse Antes A Dios Así es que La pelea Pelea La buena batalla No es tanto El exterior Si no es Lo que me pide El cuerpo A mí Entonces Por eso Cristo dijo Si alguno Quiere venir En pos de mí Téngalo bien presente Niéguese Niéguese A sí mismo O sea Castigue El hombre Interior Y deje Como quien dice No Pausar Al hombre Antiguo Y dejar Que comience A desarrollarse Bueno Ante todas Todas las religiones Rivales del mundo Dice el cristiano Defiende el evangelio En dos formas Mediante una vida Cristiana Consecuente Y con una presentación Lógica Y sólida De la verdad Cristiana O sea O sea Que En este caso Sería El cristiano Vive Vive lo que predica Vivir lo que nosotros Si de hecho De hecho Algunas personas Dicen A mí me gustaría A mí me gustaría Conocer El predicador De la televisión Yo quisiera Quisiera Convivir con él Un rato ¿Por qué? Porque Se cree que En la televisión Estamos comprometidos A hacer Y decir las cosas Justas Y correctamente Pero La gente Está más Ansiosa De ver a la persona Comprometida Con Dios En la vida Práctica Ya sea Con los hermanos De iglesia Con los vecinos Y con Sus compañeros De trabajo En Lucas 13 24 Dice Esforzados A entrar Por la puerta Angosta Porque os digo Que muchos Procurarán Entrar Y no podrán Pablo Frecuentemente Compra la vida Cristiana Compara la vida Cristiana Con los Concursos Del atletismo Familiares De los que Habitaban en Asia Eso ya conocemos Muchos De que Se preparaban Mucho Para ganar Una corona De Competencia Individual Una corona De Una corruptible Y la pelea De cristiano Es un Corruptible Exacto Entonces Hermano Sebastián ¿A qué experiencia De la vida De Timoteo Se refiere Pablo? Es interesante Yo estaba meditando En esa Pregunta También Recordemos una cosa Que Timoteo Ya había tomado Responsabilidad De Guiar a una iglesia Y los ojos De esos hermanos Estaban Él Entonces De llevar adelante La obra de Dios Y así Todo aquel Que recibe La invitación De parte de Dios Está comprometido Con Dios Como lo dice Como lo dice Habiendo Dios Sus ángeles Hay los ángeles Del diablo También Somos espectáculos Nosotros Para este Acordémonos De que en realidad Estamos rodeados De ángeles Buenos y malos Y los malos Son los que nos dan Las zancadillas ¿Verdad? Que nos Provoca A cometer Cosas Que nos Deberíamos Hermano Gerardo Algún comentario Bueno El versículo Leímos El versículo 12 Dice Pelea la buena Batalla de la fe Echa mano De la vida Eterna La cual Asimismo Fuiste Llamados Y habiendo Hecho la buena Profesión Delante De muchos Testigos O sea Ya ustedes Ya comentaron Ya mucho Cerca de esto De que Pues Nosotros somos Libros abiertos Para las personas O sea Los ojos De las personas Nos están Viendo Por lo tanto Debemos De representar Dignamente Al Señor ¿Verdad? Para que Podamos ser Testigos Fieles de Cristo Este Aquí cuando Pablo Se refiere A la buena Profesión Dice aquí Que quizás Se referiría Al primer lugar Al bautismo De Timoteo Con el cual Dio testimonio De su fe En Cristo Y también A su lealtad Permanente A sus votos Bautismales De esa manera Todo hombre Es llamado A heredar La vida eterna Sin embargo Las estipulaciones Dice De la salvación Solo se Conceden A los que son Fieles A la forma De vida Que Dios Indica Así que No importa Que hagamos Si alguna Fallamos Que es Difícil También La salvación ¿Verdad? No Usted dijo Que todos Somos invitados A heredar La vida eterna Y yo Y yo digo Una cosa Que un Fideicomicio Que le llaman Aquí le llaman Living trust Una persona No tiene potestad De eso Si no fallece Los que le heredan A él Entonces A veces La gente Condición carnal Humana Estamos Apurados De todo Que ese día Lle Como que si Le deseáramos La muerte Al que nos Está dejando De beneficencia No debe ser así Entonces nosotros No debemos De tener ansia Por la vida eterna Debemos de vivir Contentos Felices Agradecidos Sirviendo a Dios Ya sea que le veamos Venir en nuestro Tiempo de vida O tengamos que Descansar Siguiendo Nuestro pacto Con él Y a su debido Tiempo Dios nos va a despertar Para Darnos La promesa Hermano Gerardo En presencia De quienes Es encarecido Timoteo Que Y que referencia Es hecha Respecto a Dios Al Padre Y a Jesucristo La pregunta 5 Bueno pues Leamos La palabra De Dios Ahí nos En el versículo 13 Del capítulo 6 De Primera de Timoteo Dice La palabra De Dios Dice Te mando Delante De Dios Que da vida A todas Las cosas Y de Jesucristo Que dio Testimonio De De la buena Profesión Delante De Poncio Pilato Dice Aquí Dice Pablo Yo más Más bien Miro Como una Orden Aquí Dice Te mando Delante De Dios Que da vida A todas Las cosas Y de Jesucristo Que dio Testimonio De la buena Profesión Delante De Poncio Pilato Creo que Ya casi Hablamos De esto En el Versículo 12 Hablamos Un poquito De esto De 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 como Nosotros Fuimos Llamados Y como Debemos De andar En los Caminos De Dios Porque Allí en San Juan Capítulo 14 6 Dice Dice La palabra De Dios Yo soy El camino Yo soy La verdad Y yo soy La vida Entonces Si nosotros No 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 representamos A Dios Dignamente Yo creo Que mejor Pues dejemos La palabra De Dios A un lado ¿De qué piensa Hermano Sebastián? Bueno El versículo 13 Testifica Quien es el Autor De todo Así es Y quien hace Las cosas Posibles Así es Así es Da un reflejo De donde viene El vigor La fuerza Viene todo Es que nosotros Te mando Delante De Dios Que da Vida A todas Las cosas Así es Esa parte El dador De la vida Dios tiene El cuidado Hasta de la Más mínima Creación Suya Y es Él el que Le puso El diseño Y también Le pone A él La provisión No solo De guiarse Sino también De sustentarse Pero mire El apóstol Solamente recalga Lo que recibe Del Espíritu Santo Todos nosotros Somos siervos De Dios Y de Jesús Se dice Lo siguiente Porque él es Nuestro punto A imitar El apóstol Pablo Se atrevía A decir Que él imitaba Veamos entonces Lo que es San Juan 526 San Juan 526 Testifica Al Señor Jesús De lo que está Hablando El verículo 3 Dice San Juan 526 Porque como El Padre Tiene vida En sí mismo Así Dio También Al Hijo Que tuviese Vida En sí mismo Ahora Quedémonos tantito Ahí Pensando En lo que decía Primera de Timoteo 6 3 Te mando Delante del Señor Dios Que da Vida En todas las cosas Ahora Si vamos nosotros A ver Donde Erradicó El éxito De Cristo Jesús En el versículo 26 Que tenemos En la pantalla Dice Porque como El Padre Tiene vida En sí mismo Así Dios También Al Hijo Que tuviese Vida En sí mismo En otras palabras Para poder Vencer Para poder Trillar al diablo En este mundo En su territorio El ser humano El ser humano Tiene que ser Un instrumento Nada más Y permitirle a Dios Que Dios Programe en él Y que yo esté dispuesto A dejarme llevar Por Dios Veamos lo que dice El versículo El versículo 30 Del mismo Capítulo 5 De San Juan En el versículo 30 Generando otra pista Más bonita Decía Cristo Ya hablando De la naturaleza Que recibía De Dios Yo Perdón Dice No puedo Yo De mí mismo Hacer nada Como Oigo Juzgo Y mi juicio Es justo Porque no busco Mi voluntad Más la voluntad Del que me envió Del Padre Ya sabemos nosotros Que el que puede Hacer las cosas Posibles Es el Padre Cristo Jesús No podía echar Armas De poder Porque Cristo Jesús Era siervo Era mensajero De justicia En este mundo Que por mucho tiempo No había podido El ser humano Reflejarla Como demandaba La Santa Ley Ahora Entonces Viendo todo ese cuadro Era Dios El que estaba Obrando en la humanidad De Cristo Jesús Él hacía O sea El Padre Hacía todo En Jesús Jesús solo atendía El llamado El pedido De Dios Nosotros somos Instrumentos Para llevar el Evangelio Y donde está Nosotros El problema Es que nosotros Queremos nosotros Poner nuestro Ganadito de arena Como queriendo decir Aquí yo le voy a poner También Mi toque Para completarlo Y no es así El que hace Todas las cosas Es Dios Veamos lo que dice El versículo 19 Del mismo Capítulo 5 De San Juan Estos tres versículos Dan una gran Cátedra A la humanidad Respondió Entonces Jesús Y díjole De cierto De cierto Digo No puede El hijo Hacer Nada De sí mismo Sino Lo que Viere a hacer Al Padre Porque todo Lo que Él hace Esto también Hace El hijo Juntamente Una de las cosas Que a mí me ha dado Resultado Es que yo Cuando me toca Entrenar a personas En el trabajo Y yo le digo ¿Usted quiere Entrenarse Para tener éxito O para ser Medio 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 No yo quiero Aprender bien Usted quisiera Reproducirse Lo que yo soy Usted se fija Como los clientes Se dirigen a mí Con toda seguridad Dice Sí Entonces Póngame Cuidado Cinco minutos Solo va a ver Lo que yo hago No se desespere No agarre Ni un instrumento Porque no le No le doy permiso Yo lo voy a hacer Y se lo hago Tres veces Sin precipitación Y le digo Aquí está La continuidad Del trabajo Quiero que usted Lo vaya haciendo Con la amabilidad Que usted tiene De cooperar Y yo no necesito Estarlo bien Hágalo Tranquilamente Después me dicen Las personas Usted le está Dedicando Demasiado tiempo A ese trabajador Claro Ya le vio Cómo lo hace Dice Sí lo hace bien Está obedeciendo Así le debe De producir Perdón Reproducir Las personas Que tienen maestría Cuando un Cuando un trabajador Es bien entrenado Hace un buen trabajo Eso lo tengo yo Por Sí así es Por experiencia Así es Hermano Gerardo Sebastián ¿Qué conversación Sucedió Entre Jesús Y Pilato? Es Bastante Triste Esta situación Hemos oído En el pasado Algun Algun Sin número De predicadores Que han hablado Sobre este episodio Hasta cierto punto Es embarazoso Es triste Es Sentimental Sentimental También ¿No? Vamos a ver entonces En el versículo Que tenemos Que tenemos ahí Perdón Tenemos nosotros La cita San Juan 18 San Juan 18 33 En adelante Vamos a leer Hasta el 37 Así que Pilato Volvió a entrar En el pretorio Y llamó a Jesús Y díjole Eres tú El rey De los judíos Versículo Que sigue Respondió Le Jesús Dices Tú Esto de ti mismo O te lo han dicho Otros De mí Versículo 35 Pilato Respondió Soy yo judío Tu gente Y los Pontífices Te han entregado A mí ¿Qué has hecho? Versículo 36 Respondió Jesús Mi reino No es De este mundo Si de este mundo Fuera mi reino Mis servidores Pelearían Para que Yo no fuera Entregado A los judíos Ahora pues Mi reino No es De aquí Versículo 37 Díjole Entonces Pilato Luego Luego Rey ¿Eres tú? Respondió Jesús Tú lo dices Que yo soy Rey Yo para esto He nacido Y para esto He venido Al mundo Para dar testimonio A la verdad Todo aquel Que es de la verdad Oye Oye Mi voz Miren Lamentablemente Su pueblo Quien debió Testificar Correctamente No lo hizo Un extraño Lo notó Y se los hizo ver Versículo Versículo 38 Versículo 38 Ahí estábamos leyendo El 37 Él se los notó Y le dice Dísele Pilato Que cosa es verdad Y como hubo dicho esto Salió otra vez A los judíos Y dísele Yo no hayo En él Ningún Crimen Dice El versículo 38 Así es que Nosotros podemos ver Ahora en Mateo 27 Versículo 18 Nos va a corroborar Lo que buscamos Decir De parte de Pilato A los judíos Que habían Buscado Entrampar a Jesús Y allá lo culpable Porque sabía Que por envidia Le habían entregado Que triste Que yo predicando De aquí Y cuando me llegara La prueba Dura y difícil Tanto que habré yo dicho Que iba a ser fiel A la hora que viniera Mi maestro Y salir con un ridículo Aquí el que Se estaría desmoronando Por sí mismo Era Era yo Entonces aquí Tenemos aún A un Sí Un dirigente Pues de imperio ¿No? En este caso Pilato Estaba Siendo Una persona Internacional Que no era De la nación Solo estaba Dando seguimiento A las órdenes De un De un imperio Que estaba Conquistando A otro ¿No? Entonces Él Observa la escena Y de Cristo Jesús Que testificaba De la verdad Por donde Él lo preguntara Dijo Este hombre Es verdadero Este hombre Real Pero le hace Una pregunta Quema ropa Y da la media vuelta Y no recibe La respuesta Nosotros sabemos Bien que Que por Intervención De su mujer En este juicio No solo Que preguntó Por la verdad Él Sino que también A la hora De clausurar El caso La mujer De Pilato Le dijo No tengas Nada que ver En condenar A ese inocente Porque yo No he dormido Toda la noche Sintiendo la voz De un espíritu Que habla a mí Para que yo Sea tu intermediario Puedo Puedo preguntarle Algo hermano Sí ¿Por qué Porque el señor Se acercó A la mujer De Pilato Y no a Pilato Es interesante Todo Porque Delante De un hombre Importante En la fe O en En un criterio Político Como él estaba Estos son Hombres cargados De compromisos De obligaciones Y todo Y En lo más Íntimo Del descanso A veces Cuando hay unos momentos De receso Que no puede dormir La persona Dios utiliza Mejor A una persona Inmediata Y cercana Porque una Una esposa Tiene ese privilegio Y Dios Mejor Se dirigió Por medio Ese toque Maestro Que Dios Le puso A la mujer Que se yo Eso que Ni podemos Revelarlo nosotros Pero lo tiene La mujer Dios se lo dio Y ojalá Fuéramos más Cuidadosos Para poner cuidado A esas Mínimas intervenciones Que a veces Le permitimos Bueno en un caso De estos hombres Que son ocupados A una compañera Fíjense que Aquí en la Aquí en el verso En el verso 34 de Juan 18 Dice Jesús le respondió ¿Dices tú esto Por ti mismo O te lo han dicho Otros de mí? ¿Por qué respondió Así el Señor Jesús? Bueno en realidad Porque recuerda Que El imperio romano Estaba Teniendo su propio Apogeo En ese tiempo Y ellos manejaban La condición Del poder Y no iban a aceptar Tener o escuchar Un rival Que se estuviera Postulando por allí Y congregando gente Para que simpatizaran Con él Entonces De una vez por todas Le ponemos Este mal informe A este hombre Inmediatamente Lo va a desaparecer Pero como No puede haber Una justicia Inadecuada Sino que este hombre Hizo uso De la razón Como Decía Nicodemo En San Juan 3 Que Dijo No podemos Nosotros Juzgar a nadie No sin antes Escuchar Su testimonio Y con suficientes Testigos Pero todo eso Lo quebraron Los judíos Y todo Y no solo eso Es lo que se lo empujaron Tirándoselo a él Para que Como quien dice A boca dejarlo Lo acabara Hermano Gerardo Bueno Pues que podría comentar Cuando El hermano ya explicó Bien Aquí Los dos últimos Versículos Verdad Yo pienso que Pilato tenía El poder Para librarlo Porque al final Del versículo 38 Dice que él No halló nada En Jesús Pero Por qué Sería que no Al no hallar nada En él Por qué sería Que no No lo libró Que fue lo que falló En él En Pilato Que lo enmutó Porque el hombre Tenía la vida eterna Y en las manos Claro El ladrón de la cruz Yo diría que tiene Un cierto parecido Con este hombre Así es Porque el poder Que tenía este hombre Todo Y si él hubiera pedido Otro proceso Hasta que se le comprobara Él no hubiera No se hubiera Tupido de la mente Porque a mí Yo todavía estoy Con el verso 34 Dices tú esto Por ti mismo O te lo han dicho Fue manejado Fue manejado Entonces Exacto Porque si dice Dices tú esto Por ti mismo Mira la respuesta Dice Soy yo acaso judío Quiere decir Que él ni siquiera Sabía que existía Jesucristo No No se había dado cuenta Si no es por los judíos Como él dice Ahí el resto Dice Tu nación Y los principales Sacerdotes Te han entregado A mí Y dice ¿Qué has hecho? Quiere decir Que ni cuenta Él se daba De la existencia De Jesús Hay un caso Que es terrible A veces De todo Y el Señor Jesús Lo dijo Que cuando una persona Tiene crédito Y como Iglesia Debemos de darle crédito A las cualidades A los dones Que Dios da A los individuos Pero Jesús dijo Esto cuesta creer Dijo Que una persona Que tiene cualidades De todo La iglesia No lo quiere Reconocer Por eso Es que nadie Es profeta En su propio Lugar Entonces Y eso Es un misterio Que tenemos Los seres humanos Que en vez De motivar A nuestra gente Todo La clausuramos Y imagínense De que sirvió Que este Señor Se diera cuenta Que Jesús No era culpable Si Porque dentro Porque El trabajo Que él tenía Era de De investigarle De estudiarle De acuerdo A lo que él decía Cierto Miren Miren Los jueces Pero Los jueces de corte Cuando Están delirando Y delirando Un caso Y no se rinden Así por así Es chulada Ver a un juez Que imparte La justicia Pero hermosa Se ve honorable Un juez Que Que Exprime Pues todos Los recursos Posibles Bueno Aunque en realidad Si Este Bueno No me quiero Pilato Lo está Investigando Y llega A la conclusión En el versículo 38 Que no haya Nada en él Para Para Juzgarlo Pero de que sirvió O sea Que no haya Hallado nada Porque permitió De todas maneras Si En esta conversación Que él Tuvo Y lo Estuvo Analizando Y él Dice Que has Hecho Respondió Jesús Mi reino No es De este mundo Contestándole La primera Pregunta Dice De este mundo Si mi reino Fuera de este mundo Mis servidores Pelearían Para que yo No fuera Entregado A los judíos Pero Mi Pero mi reino No es de aquí O sea Tanto que Tanto que Si ustedes Piensen un poquito Tanto que A Juan el Bautista No le podían Echar a mano Porque había La multitud De gente Que estaba De parte De él ¿Verdad? Y si Jesús Que ya había Hecho maravillas Por todos lados De milagros De todos Oígame En el silencio De una gran Multitud De gente Ahí podría estar También Unas sorpresas Escondidas Por eso En muchas ocasiones A Jesús No le echaron mano Porque le tenían Miedo al pueblo Que lo tenían Por profeta Eso mismo Fue que dijo Jesús Cuando lo agarraron Estuve entre ustedes En medio de ustedes Y ustedes Nunca echaron mano De mí Porque ahora A medianoche No Ustedes están Actuando de esa manera Y como el mismo Les repite Es para cumplirse Las profecías Y cuando lo quisieron Apedrear También fue lo mismo Que les dijo Dice ¿Por cuál De las cosas Que yo he hecho Me quieres Apedrear De hecho En San Juan Capítulo 8 Parece que Ahí por El verso 38 Me parece 838 Me parece que Jesús hace Una exclamación Yo hablo Lo que he visto Acerca del Padre Y vosotros Haceis Lo que habéis Oído Cerca de vuestro Padre El versículo Que sigue Respondió Y dijeron Nuestro Padre Es Abraham Dísele Jesús Si fuera El hijo De Abraham Las obras De Abraham Haría Pero hay un Pasaje Que no lo recuerdo En cuál es El de estos Versículos Uno que dice ¿Quién De vosotros Me redarguye A mí De culpa? ¿Hay alguno? Si hasta el mismo Pilato dijo Todo Yo no hayo Ni una falta En este hombre Para que merezca La muerte Entonces Eso es lo que Miramos Venir nosotros Es interesante De que la salvación Está a la vuelta A la esquina A la vuelta A la esquina Todo es que nosotros Le permitamos A Dios Porque Él Como decíamos En el versículo 13 Es él El que da La vida Al ser humano Aquí mismo Él dice Le dijo Dice Just Mi reino No es de este mundo Si mi reino Fuera de este mundo Mis servidores Pelearían Para que yo No fuera Entregado A los dios Pero mi reino No es de aquí Y lo que más Lo que más Me llama la atención Es esto que dice Tú dices Que yo soy rey Yo para esto He nacido Y para esto He venido al mundo O sea Para dar la salvación ¿Verdad? Para dar la salvación A todo el mundo Para dar testimonio A la verdad Todo aquel Que es la verdad Oye mi voz Así es que Mis queridos hermanos Nosotros Damos Gracias a Dios Gracias a Dios De que el Señor Vino Para dar testimonio De él Y hablar de la verdad Que el Señor Lo bendiga Y nos vemos Hasta la próxima Olam 7 Televisión Internacional Sanando Educando Y reconciliando Sanando Sanando Sanando